hola yo soy el rochin o me pueden decir macumba si ustedes quieren recuerden que también estoy en facebook e instagram allá los espero hoy les traigo un vídeo que se va a escuchar medio mamila pero es un vídeo que me estuvieron pidiendo en los comentarios y la verdad se siente muy chido que la gente te comente e incluso que te pida que hagas vídeos de ciertos temas a qué me refiero bueno en los comentarios me estuvieron pidiendo algunas personas que si podía hacer un vídeo de cómo activar un troll en algún vídeo yo comenté que no creo en la activación como tal no creo en un ritual de activación como tal yo creo que la activación se da con el día a día se da con la convivencia con tu troll o con tu elfo la activación para mí es un vínculo simbólico emocional de una amistad y no estamos hablando de un apego o de un vínculo emocional hacia un objeto sino hacia lo que representa este objeto aquí ya no estamos hablando de algo material estamos hablando de algo emocional y espiritual al mismo tiempo hay un vídeo muy interesante de wichisak que habla sobre esto yo creo que voy a dejar el enlace en la caja de descripción porque si me gustaría que lo vieran es muy interesante y explica perfectamente esos detalles que podemos tener con nuestro ser mágico todos los días que precisamente eso es lo que los va a activar sin embargo al cliente lo que pida y ustedes me pidieron un ritual de activación rituales de activación en youtube hay muchos vídeos que hablan al respecto son diferentes pero todos los que yo he visto coinciden que se hace en una noche de luna llena de cualquier manera yo puedo hacer un ritual de activación pero también creo que tú debes hacer tu propio ritual a fin de cuentas es tu troll tú vas a convivir con él todos los días yo no te puedo decir qué hacer sin embargo si puedo dar un ejemplo o no tanto un ejemplo si puedo hacer un vídeo en donde yo te diga qué es lo que yo haría siéntete con la libertad de tomar lo que te guste de desechar lo que no te guste y de modificar lo que tú quieras para que tú hagas tu propio ritual adaptado a tus necesidades y a tus gustos rituales puede haber muchos si yo quisiera activar a cada uno de mis trolls yo haría un ritual diferente para cada uno pero porque así soy yo a lo mejor tú harías el mismo ritual para todos o a lo mejor harías un solo ritual y allí incluiría a todos independientemente de eso ustedes me pidieron un ritual de activación y yo con mucho gusto se los voy a hacer así que vamos al ritual como activar un troll bueno empecemos con el ritual de activación aquí yo ya tengo mi pequeño altar donde realizo la mayoría de mis trabajos por supuesto tengo más lugares y de realmente la magia tú la puedes hacer en donde sea pero es ideal tener un altar aunque sea uno no fijo sino que una mesita que puedas guardar y puedas poner pero si tienes la fortuna de tener un altar fijo es una maravilla inténtalo y realmente es un lugar donde se concentra la energía y donde la magia realmente sucede yo voy a realizar aquí no le puse mantel porque quiero que tenga el color de la madera recuerden que estamos trabajando con trolls los trolls tienen un simbolismo muy particular que es el de la naturaleza por eso traté de incorporar los elementos de la naturaleza bueno ahorita las vamos a poner todavía no hemos puesto todos pero aquí ya hay algunos a mí me conecta la madera con la naturaleza y por eso mi preferencia ha sido no poner un mantel sino dejar la madera tal cual aunque sí 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 está maltratado el mueble pero eso no importa está maltratado de tanto que he trabajado con él bueno qué vamos a poner en el altar eso es una muy buena pregunta la magia es imaginación también la magia es intuición la magia es dejarte llevar hablo mucho de magia yo sé que este es un ritual de activación pero eso es magia también principalmente en la magia deben de estar los cuatro elementos son los cuatro elementos de la naturaleza los que conocemos en la magia por supuesto hay un quinto elemento pero tú eres ese quinto elemento la magia es ese quinto elemento estas cuatro velas representan a los cuatro elementos las quise blancas tú puedes escoger colores que te representen a los cuatro elementos por ejemplo rojo para el fuego azul para el agua verde para la tierra y blanco para el aire yo quise que las cuatro fueran blancas porque este ritual para mí es un ritual de luz pero antes de encender las velas primero debemos encender los inciensos si tú pones uno no hay ningún problema yo opté por poner cinco varitas de incienso y lo primero que hacemos es pasar el incienso por todo el lugar es una manera de purificar una manera de preparar el altar preparar el lugar de trabajo donde vas a activar a tu troll se dice que el humo del incienso aparte de ser una plegaria para los dioses el humo del incienso cambia las vibraciones del lugar una vez que ya pasamos el incienso por el lugar donde vamos a activar a nuestro troll ahora sí podemos proceder a encender las velas si tú quieres utilizar una sola vela no hay ningún problema pero por favor utiliza por lo menos una vela para este ritual ahora qué más tenemos en el altar bueno ya estábamos hablando de que lo más básico en el altar son los cuatro elementos de cajón deben de ir estas velas lo representan pero también aquí mismo en el altar hay otros elementos que representan los cuatro elementos muchos magos dicen no pues tal elemento debe ir a la derecha etcétera etcétera para mí no cada quien tiene su método de trabajar y es completamente válido en mi experiencia no es tan importante en el altar la posición o la orientación de los elementos sino que estén representados en él por ejemplo tenemos el agua representado en la copa con agua obviamente la tierra por ejemplo está representada por esta piedra que tengo acá pero también la representa el cuarzo blanco que está acá de hecho tu mismo troll es una representación del elemento tierra pero ahorita voy a tocar ese punto el elemento aire está representado por el incienso y el elemento fuego obviamente está representado por el fuego de las velas este ritual de activación va a ser de lo más sencillo yo lo estoy haciendo conforme mis conocimientos con mi intuición me lo va indicando yo ya les he comentado que realmente no creo en la activación como tal no creo en un ritual de activación como tal para mí es más importante el vínculo emocional el vínculo de amistad que se forma por medio de la interacción con tus seres elementales no te quita ni te estorba nada el hacer un ritual de activación pero si te debes de comprometer a atender a este troll porque ya estás haciendo no quisiera decir la palabra pacto pero estás haciendo un compromiso con este ser mágico con lo que representa es una energía si tú haces este compromiso entonces debes atenderlo que más tenemos en el altar bueno tengo este plato que siempre utilizo lo estoy utilizando no es necesario que tú lo uses yo simplemente porque aquí voy a colocar algunas cosas y aquí voy a colocar al troll estos dos platitos de barro que tengo aquí es para colocar las ofrendas pero también se pueden colocar aquí adentro tú siéntete con la libertad de modificar todo lo que veas te repito sigue tu intuición que otros elementos podemos incorporar bueno tantos elementos como tú quieras que representen a la naturaleza porque tu troll representa a la naturaleza en este caso a mí me gustaría antes de incorporar esos elementos que les comento me gustaría colocar a bruschetta aquí a un ladito porque la quiero como testigo de este ritual para mí es más importante esto por ejemplo el simbolismo que le estoy dando a bruschetta en estos momentos para mí ese es el vínculo mágico que activa tanto a los elfos como a los trolls eso es lo eso es a lo que yo me refiero realmente pero bueno aquí está bruschetta ella nos va a cuidar de cualquier cosa y también va a ser testigo de el despertar de valvina hablamos de los cuatro elementos hay un símbolo muy especial que representa a los cuatro elementos y es no sólo eso sino que es un símbolo muy 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 poderoso y muy indicado para las invocaciones no quiero decir que vamos a invocar tal cual a algo pero en un sentido práctico es como si estuviéramos invocando la energía de este elemental además que es un símbolo de protección en sí mismo por eso yo recomiendo utilizarlo y estoy hablando del pentagrama aquí yo tengo este que es de ocote no le tengan miedo a este símbolo este símbolo es realmente poderoso y muy muy noble lo voy a colocar aquí en medio del plato porque aquí en medio voy a poner a valvina representa a los cuatro elementos de la naturaleza más el quinto elemento que es el espíritu ahora sí vamos incorporando más elementos tú puedes incorporar los que a ti se te ocurran no sé este plantas por ejemplo porque no puedes tener plantas aquí pon unas macetas tal vez una aquí y una de este lado aparte se vería muy bonito sabes que creo que lo voy a hacer ahí está ya la puse bueno que más natural que una planta recuerda que todo aquello que tú disfrutes lo va a disfrutar tu troll así que adelante el siguiente elemento que voy a incorporar es esta naturaleza que huele muy bien se dice que a los seres elementales les fascina los buenos aromas realmente esto huele muy rico y yo creo que a valvina pues le va a gustar listo ahí está yo considero que aquí ya podemos empezar este pequeño ritual de activación en el transcurso del ritual podemos ir también incorporando los demás elementos que tú quieras utilizar las ofrendas las voy a utilizar pero ahorita que el troll esté activado te voy a recomendar que para este ritual utilices una campana aquí yo tengo esta casi todas mis cosas o creo que todas las he conseguido en bazares continuamos ya tenemos aquí a la hermosa valvina es un encanto esta troncita como les comentaba tú te puedes en este punto preguntar bueno qué tipo de troll voy a activar para qué lo voy a activar bueno debiste haberte lo preguntado antes de conseguir todos los materiales del ritual no por supuesto sabemos que cada troll tiene ciertas habilidades es la cultura popular de los de los trolls nos ha dicho esto que hay un troll del estudio hay un troll del dinero hay un troll de la protección hay un troll para la paz etcétera etcétera yo me voy en más allá pero es que todos los trolls como ya les comentaba representan a la naturaleza y en específico los trolls representan también al elemento tierra este elemento representa todo lo que la tierra simboliza se dice que valvina es una protectora que protege principalmente a los adolescentes y a las mujeres también está perfecto si tú quieres utilizar a valvina por ejemplo como una troll de protección es perfecto porque también el símbolo de la tierra es protector la tierra representa estabilidad seguridad pero también representa prosperidad y bienestar económico por lo tanto todos los trolls te van a representar esto todos los trolls te van a ayudar en lo económico en lo material en lo próspero te van a ayudar como seres protectores de tu casa de tu persona y de tu familia tú puedes confiar en eso sea el troll que sea puedes activarlo con ese objetivo habiendo dicho esto voy a colocar a mi hermosísima valvina aquí en medio y mira qué bueno que sí cupo así paradita a mí no me gusta acostarlos esto no es un velorio esto es una celebración ah bueno se me estaba pasando antes de ponerla es buena idea que le pasemos el incienso un poquito voy a usar todo le vamos a pasar poquito incienso o muchito como tú quieras pero le pasamos el incienso para purificar energéticamente el objeto hermosa siento que me está viendo qué bonita bueno ya cuando tú creas que fue suficiente ahora sí la colocas en medio del pentagrama y lo que hayas puesto para decorar por cierto si tú no tienes un pentagrama de ocote que es muy fácil de conseguir pero en dado caso no lo tengas métete al internet e imprime uno qué podemos hacer a continuación es tu troll tú tienes que hablarle la activación es convivencia la activación es un vínculo de amistad es un vínculo simbólico de amistad tú tienes que hablarle a tu troll y en este punto tú tienes que comprometerte con esta relación que tú ya estás seguro o segura que vas a atender porque es casi casi un pacto en el que tú y tu troll se van a cuidar mutuamente y se van a ayudar mutuamente ahora sí podemos empezar tomas tu campana que bueno para este ritual de la manera que yo lo estoy haciendo si es un elemento importante para este punto tú ya debes de saber qué nombre le vas a poner a tu troll porque tú a partir de ahora vas a llamar a tu troll por su nombre ya lo vas a nombrar así y así es como lo tienes que llamar en este momento en este caso yo no voy a mencionar ningún nombre en particular yo voy a mencionar el nombre de valvina como comúnmente se conoce porque te recuerdo que yo no estoy activando este troll bueno eso digo yo verdad quizás sí lo más probable es que sí esté siendo activado pero no me molesta en absoluto además el nombre de valvina me gusta vamos a despertar a valvina vamos a despertar esta energía que está representada por este ser elemental necesitamos el sonido y las vibraciones que el sonido produce aquí ya puedes empezar a llamarla por su nombre tres veces aquí la energía se empezó a mover de hecho se siente un poquito de cómo la energía se mueve porque las campanas mueven energía en este punto a mí se me ocurre que ya coloques las ofrendas que le vas a dar a valvina y en este punto tú puedes estarle hablando háblale como si le hablaras a un amigo o a una amiga dile que con mucho cariño y con mucho amor y mucho respeto le traes estas ofrendas que sean de su agrado yo estoy poniendo aquí la semilla de girasol porque he leído que les encantan las semillas de girasol pero te vuelvo a recordar aquello que a ti te guste es lo que le puedes ofrendar a tu troll si a ti te gusta el sushi ponle un pedacito de sushi si te gusta la fruta ponle fruta si te gusta el dinero como a mí pues qué crees ponle dinero ahorita le vamos a poner podemos seguir tocando su campana nuevamente y llámala por su nombre tres veces valvina, valvina, valvina valvina, valvina, valvina valvina, valvina, valvina sigue hablando con ella utiliza tu nombre yo fulano de tal en esta noche de luna llena vengo ante ti como tu amigo y pido tu protección y pido que me acompañes todos los días que me protejas y me cuides que me ayudes en lo económico que me ayudes en lo material que abras los caminos de la prosperidad para mí ayúdame en todo y yo como tu amigo también te ayudaré te protegeré te alimentaré y te cuidaré como un amigo lo hace otra de las cosas que a los trolls les agradan son los cuarzos entonces miren yo me conseguí estos cuarcitos así chiquititos y me gustaron para también ofrecérselos a valvina tú puedes ponérselos a lo mejor en un platito aparte o a mí se me ocurre hacer un círculo con estos cuarzos la campana tú la puedes seguir tocando cuantas veces tú consideres aquí se necesita que tú llegues a un grado de concentración que sientas ese vínculo que está provocando la activación en este caso como yo estoy grabando el video no crean que es del todo sencillo porque no puedo concentrarme directamente en el ritual si no tengo que estar viendo la cámara checando que esté grabando etcétera etcétera pero tú si vas a estar en un lugar donde no tengas distractores tú si te vas a poder concentrar entonces cuantas veces tú necesites tocar la campana y decir tres veces un nombre cuantas veces tú consideres lo vas a realizar tú puedes decidir que ya que ya está activada que ya sientes su energía que ya estás contento y la ves a ella contenta y ya la tienes ahí la tienes lista con sus ofrendas también le puedes poner bebida puedes ponerle vino tinto por ejemplo ahorita les comentaba del dinero bueno a ti te gusta el dinero a mí me encanta el dinero entonces hay que ponerle dinero también al troll oye pero cuánto dinero tenemos que poner ponle el que tú quieras ponle monedas ponle billetes no importa el chiste es que pongas la representación del dinero y que le digas mira mira a mí me gusta esto si tú me ayudas a conseguir más pues yo te voy a poner más ese es el trato que estás haciendo ponle monedas también no te preocupes si son de a pesos si son de a 10 pesos en la medida de tus posibilidades pues se lo pones a mí me gusta ponerles billetes pero eso no significa que el billete se va a quedar ahí el billete cuando tú lo necesites tú lo puedes agarrar y compras lo que tú necesites pero cuando vuelvas a tenerlo se lo vas a volver a poner obviamente no el mismo billete pero le vas a volver a poner dinero porque el dinero tiene que estar fluyendo Valvina te va a ayudar a que recuperes ese dinero ya por último podemos agradecer ya no es necesario que toques la campana porque la campana era para despertar la energía de este troll si ya consideras que está despierta pues ya no es necesario llamarla sino simplemente ya te quedas a platicar con ella agradecerle siéntete feliz siéntete contento estoy seguro que si te interesó saber el ritual de activación es porque realmente te gustan los trolls disfruta eso disfruta la compañía de ellos y ahora que ya están activados siente la confianza de que realmente te están acompañando ya por último lo que vas a hacer recuerda que este ritual se está realizando en una noche de luna llena no es el único ritual de activación hay muchísimos pero casi todos coinciden y me atrevo a decir que todos coinciden en un punto el cual es la luna llena lo que tú puedes realizar a continuación es tomar el platito donde tengas a tu troll y entonces lo colocas a la luz de la luna llena aunque sea una hora no lo vayas a dejar ahí toda la noche hay quienes dicen que tiene que quedar toda la noche y tú te debes de despertar antes de la salida del sol para meterlo pero si te es imposible hacerlo deja al troll al menos una hora que le pegue la luz de la luna llena si está nublado no importa la energía de la luna llena ahí está de todas maneras si no tienes posibilidades de sacarla a la luz de la luna llena no lo hagas déjala en el altar déjala en la mesita donde hiciste todo esto no pasa nada de cualquier manera lo importante es que sí lo hagas en una noche de luna llena ya terminaste piensa dónde vas a colocar a tu troll porque a partir de ahora tienes que estarle colocando ofrendas por último apaga todo no dejes velas prendidas recuerda que mi recomendación es siempre que no dejes las velas solas porque no queremos accidentes oigan pues eso es todo por el video de hoy espero que les haya gustado recuerden que no hay un ritual de activación como tal no hay una regla ni un ritual estricto este fue nada más un ejemplo en el cual tú te puedes basar para hacer tu propio ritual eso sí recuerda que sea en una noche de luna llena y a partir de entonces ya vas a poder agregar ofrendas a tu troll a por ejemplo los cuarzos los cuarcitos como estos que yo conseguí en una tienda esotérica estos también se los puedes poner como ofrendas si quieres así en el frasquito se los pones a tu troll tal cual y también le van a gustar de hecho se me ocurre que algo que tú podrías hacer cuando yo era niño yo coleccionaba piedras brillosas o sea cada que yo iba en la calle o algún parque o a la playa si yo me encontraba una piedra que brillara yo la guardaba se me ocurre que algo por el estilo podrías hacer para tu troll es decir si tú vas a algún lugar y ves alguna piedra bonita que te encuentres agárrala te la llevas a tu casa y se la pones eso es algo muy especial y yo creo que tu troll lo va a valorar y le va a gustar todo aquello que a ti te guste todo aquello que sea especial para ti va a ser especial también para tu troll pues ahora si me despido un besote muchas gracias por ver este video coméntame que planeas hacer tú para tu propia activación o que troll te gustaría activar de mi parte eso es todo les agradezco nuevamente aquí está balbinita preciosa lista para salir a la luna llena que está hermosa nos vemos en un próximo video esto es macumba espíritu y maya